hola a todos y a todas hoy vengo con un vídeo de comprita antes de guardarlas pues os la voy a enseñar este vídeo la verdad que os he cortito porque es una mini compra empezamos primero compré estas cintas vale me costaron un euro 20 porque son de 2 centímetros de ancho está en tono azul oscura y está en tono beige color crema por ahí llegando lo he dicho pero llevará unos 15 pone 15 yardas supongo que llevará 15 metros si os dais cuenta tiene bastante después me cogí por un euro pues son de 1,5 centímetros de ancho también llevará esos los mismos metros porque también pone 15 yardas me cogí en tono blanco en tono fucsia buscaba el rosa clarito pero no encontré en tono rojo en azul eléctrico en tono lila bueno morado más bien en tono azul bebé después me cogí unas cintas de cuadrito pero de estas de cinta de 10 que las quiero yo para decorar unas de además vamos más bien para forrarla al llevar doble por aquí pues yo creo que cubrirá mejor que a lo mejor esa cinta que os acabo de enseñar está en dos centímetros de ancho también y 15 yardas y me costaron dos euros cada rojo entonces la cocina azul oscuro en rosa y en rojo después pasándonos a al scrap pues cogí de es lego cogí las almohadillas de tinta de tipo lápiz os cogí esta que lleva blanco y negro así con el precio y lo que más me llamó la atención fue el precio 0 90 porque yo en valencia cuando vivía allí pues yo la veía por un euro cincuenta pero no de esta marca sino de la marca scratch collection 150 esto que se gastará enseguida la verdad que me parecía un poquito caro y haberlo en el lego con 0 90 pues dije bueno por 0 90 cojo todos los colores entonces me cogí en esta tonalidad me cogí este que es rojo y lila un morado me cogí también este que sí este sí que es morado y este en azul también por 90 centímetros luego este el dorado con marrón no este que es tono rosita y como naranja y por último el verde con el rojo y ya está después me compré de 12 milímetros por 30 centímetros para enseñar en el ron tour porque lo quiero la verdad que me viene súper bien para donde los tengo puestos entonces ya ya veréis para qué lo quiero después me compré unos pinceles porque de pintar se secan enseguida y no me da tiempo pues se me dejan hecho polvo o para la cola también y luego me compré estos que son un poquito más caros parece de mejor calidad no se caen los pelos tanto entonces estos me costaron cuatro después me cogí media perlas en tono como marroncito tipo bronce y luego estas pequeñitas por un euro un euro este y un euro el otro paquete la verdad que el otro es más grande y cuesta un euro se aproveche luego compré en esa misma tienda este sello que me faltaba la otra vez se me olvidó creo que me costó ahí lo pone dos euros con la verdad que está bastante bien de precio y unas pegatinas porque ahora para el instituto de mi hijo y eso pues para que se apunte cosas que tenga que estudiar o lo que sea unas etiquetas de flechas que la verdad que me llamaron bastante atención sí que comento que este bazar no está en valencia capital y alrededor ya que yo vivo más lejos entonces las que vivís por la zona de jatiba un teniente y eso pues por allí está la que quiera saber dónde está pues que me lo diga vale bueno pues nos vemos el próximo vídeo hasta luego